Vamos a ver qué tal por dentro, espero que no me salga una araña y me pique, que así no me cago en todo, os imagináis qué mal rollo, tío. Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinéfilo. En este nuevo unboxing me voy a enfrentar a una de mis mayores fobias. Y antes de proceder con el mismo, quiero contaros una pequeña anécdota muy reciente que me da para encajarlo con este unboxing. Las arañas para mí son una fobia que vengo al igual que las avispas. Es ver una y me has visto y no me ves. Esos seres de cuatro patas peludos que se enganchan por las paredes, que te dejan telarañas, que te pueden picar. Uff, que a lo mejor estás durmiendo por la noche y te pica una o se mete en tu nariz o en tu boca. Las películas, tíos, las películas, el daño que han hecho. Que películas como aracnofobia no han hecho más que crearme todavía más ese miedo por las arañas. Aracnofobia, película de Amblin, con escenas terroríficas, con momentos que se te quedan clavados en la retina. Esa escena de esa araña metiéndose en la zapatilla. Uff, que repelús, que repelús. Luego en la serie B con Aracatac, con David Arquette, con ese homenaje a ese cine de los años 70 con las arañas y el humor, la acción, todo mezclado. Muy guapa. Y luego otras tantas. Y ahora quiero contaros la anécdota. La anécdota que me ha ocurrido hace un mes más o menos. Resulta que cada vez que me despertaba, miraba por mi ventana y veía una puta araña, tío. Digo, ¿qué cojones pasa? La mato y ya no hay araña. Al día siguiente había otra. Y a los dos días, otra. Digo, tío, esto no es normal, ¿qué pasa aquí? Esto no es normal. Pero lo que ya me cagué de miedo y ya no podía pensar en otra cosa de que estar durmiendo, y que me apareciera una araña y me picara o cualquier historia es que yo estaba montando uno de los vídeos aquí en la cueva y de golpe de repente apareció una puta araña en la pared. No es coña. Salí corriendo del susto, tío. Digo, esto ya no es normal, tío. ¿Qué pasa aquí? A ver si tengo un nido. A ver si se me ha colado una reina o algo. Es que no sé, tío. No entiendo nada, no entiendo nada. A la semana apareció otra araña más grande todavía. Y yo digo, yo me cago, tío. Yo me cago, ya me preparo con los insecticidas. Me cago en la puta, tío. Aparecía Ripley en Aliens. En serio, qué puto miedo, tío. Qué puto miedo. Y lo más heavy de todo fue que tras matar a esta maldita araña, me di cuenta que debajo de la ventana había algo blanco que yo pensaba que era una mierda de pájaro, sinceramente. Porque yo vivo al lado del río y aquí hay muchos pájaros y tal, ¿vale? Pensaba que era una mierda de pájaro. Pero cuando comencé a rociar con el insecticida a la puta araña, comenzaron a salir putas arañitas del puto saco blanco de los cojones que era, finalmente, un puto nido de arañas. Sí, como lo oís, un puto nido de arañas. Me comenzó a picar todo ello. ¡Me cago en la puta, tío! Y salieron todas por ahí. ¡Ay, tío! Me cago en la puta. Me cago en la puta. Y... Finalmente maté a la araña. El nido parece que terminó destruido. Cogí una pala y lo tiré, tío. Lo tiré y me cago en la puta. Esa era la solución y eso era lo que ocurrió. Se ve que habían un montón de arañas por aquí. Y dejaron un maldito saco de huevos. Y no paraba de haber arañas por aquí últimamente, tío. Tras haber terminado con el nido, terminaron de haber arañas. No he vuelto a ver ninguna esta semana. Mejor no lo digo muy fuerte, que a ver si van a volver. Y me van a picar y me voy a cagar en todo. Y la cueva del cinéfilo se acabó. No, 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 no. No, puto... Puto miedo que me dan. Puta fobia. O sea, me dan un repelús que te cagas. ¿Puedo ver las películas de arañas? Sí, pero lo paso mal, la verdad. Lo paso bastante mal. Soy masoca, las veo, me gustan, pero lo paso mal. Lo paso mal. Bueno, y contando todas estas anécdotas y todas estas cosas de por qué me dan miedo las arañas. Porque son una absoluta fobia para mí. Procedemos al unboxing con la película de Vermin, que será lanzada este 28 de mayo por los amigos de Divisa. Y que agradezco un montón que los amigos de Divisa me hayan cedido una copia para enseñárosla. Y que se os vaya metiendo el miedo en el cuerpo para decidiros si adquirir la edición, ver la película y pasarla igual de mal que yo. Que seguro que la voy a pasar muy putas con esta película, que todavía no la he visto y me han hablado muy bien de ella. Que es una genial película del género de Arácnidos. Que lo pasas mal, que hay escenas de tensión. Y que juega con muchos momentos a su favor. Película que se estrenó en el Festival de Sitges, que no pude ver. Luego se estrenó en cine, que tampoco pude ver. Y finalmente lo haré en casa, en Blu-ray. He leído críticas y tengo amigos que la han visto también y me dicen que está muy bien, que me la recomiendan y que tengo que verla. La veré y ya os diré qué tal en mi perfil de Instagram Tibu69. Pero hay que recordar que ahí también siempre hago mini críticas y podréis leer la de esta película. Bueno, y dicho todo esto, a continuación vamos a hacer el unboxing en profundidad. ¡Vamos allá! Bueno, y como siempre, quitamos el plastiquito por aquí. Ahí está. Bueno, pues ahí tenéis la portada. Que da miedo, ¿no? Lo siguiente, con una persona ahí siendo atacada por las arañas. Tela marinera y nunca mejor dicho, qué repelus y qué mal rollo. Las arañas por todas partes, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me están dando un picor de miedo ya, tío. Qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo, por Dios. Qué mal rollo. Y la parte trasera con las críticas de la película que la ponen muy bien, muy llamativas. Las fotos, la sinopsis y la ficha técnica. Los siguientes extras que trae la edición es solamente un tráiler. Sí, un tráiler, no hay nada más. De audio tenemos castellano, francés, catalán en 5.1. 2.0 digital castellano para personas con discapacidad visual. Y subtítulos castellano, catalán en castellano para personas con discapacidad auditiva. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos. Vamos a ver qué tal por dentro. Espero que no me salga una araña y me pique. Que así no me cago en todo. Os imagináis qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. Vamos a ver qué tal. Bueno, muy bien. Bueno, está bien. Disco serigrafiado. Aquí está el disco serigrafiado. Que da un repelús que te cagas. O sea, ahí está. Pues ahí está el disco. Que sí, que es simplemente la portada. Pero oye, está muy bien. Y da bastante fobia, tío. Da bastante fobia. ¿Qué os voy a decir? Serigrafiado. Estupendo, estupendo, estupendo. Y el lomo. Pues muy bien la edición en su conjunto. Más todavía que sigan lanzando películas de género. Y que siempre es una alegría tenerlas en la colección. Así que eso siempre se apoya y se agradece bastante. Tengo muchas ganas de ver la película. Más todavía de ver si me gustará o no me gustará. Tengo expectativas, no os voy a engañar. Tengo miedo también porque sé que me va a picar todo el cuerpo cuando vea esas malditas arañas en la pantalla. Eso no lo niego. Pero película también francesa. Ya sabemos que en Francia el cine de terror también sorprende muchísimo. Tienen grandes directores como Alexander Aya, Xavier Jens, etc. Yo pienso que estará muy bien. Y también he leído por ahí que este mismo director ha sido elegido para hacer la nueva secuela de Evil Dead. Posesión Infernal. Así que las cartas están sobre la mesa. Y tengo esperanzas. Espero que esté bien la película, tíos. Ya os contaré. Seguro que las paso muy putas. Seguro. Vermin. La plaga. Y a vosotros, amigos, ¿os dan miedo a las arañas? ¿Habéis tenido también alguna anécdota parecida a la mía? ¿Os ha picado alguna vez una araña? A mí nunca me ha picado ninguna. Ni tampoco ninguna avispa. Y espero que siga siendo así. Me gustaría saber si habéis visto esta película, si también la recomendáis, si os da miedo a las arañas como a mí y otras cositas que os ha parecido la edición, etc. Aquí abajo, siempre en la caja de comentarios. Y recordad que estaré dejando el enlace de compra en la caja de descripción. Y ya sabéis, si hacéis la compra a través de este enlace, ayudáis muchísimo al canal. Más todavía también, si le dais un buen like para el feedback, para apoyar, para que sigamos creciendo. Y si os gusta todo el contenido, no os olvidéis de suscribiros. Y también, muy importante, activa la campanita, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, para que seas el primero en ver el vídeo. Un saludo a todos y a disfrutar siempre del séptimo arte.